Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. Hoy vamos a hablar sobre la participación política, el voto libre y la integridad electoral. Temas que eligieron dos organizaciones de la sociedad civil que participaron en el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2024. Para ello, hoy nos acompañan los representantes de estas organizaciones. Luis Fernando Fernández, de Participando por México, y René Bolio, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Bienvenidos. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y me gustaría que empezáramos hablando sobre la importancia de la observación electoral. ¿Qué tan importante es para la sociedad en general y para las organizaciones hacer estas labores? René, ¿quisieras empezar? Claro que sí. Bueno, la observación electoral es un termómetro para medir la democracia. Si no se permite, como pasa en los regímenes dictatoriales o semidictatoriales, pues es una elección que probablemente es espuria, ¿no? Porque no permite que sus procesos, que la propia votación sea observada por los propios ciudadanos. Entre más abierta esté, más transparencia habrá, más se podrá mejorar y, pues, es trascendentísimo. En México, a partir de que se permitió la observación electoral, ha permitido que los procesos mejoren y sean más confiables. Claro. Y de ahí también la importancia de que existan organizaciones como ustedes dos, ¿cierto? Luis Fernando, ¿tú qué nos puedes comentar sobre este tema? Mira, la observación electoral es un mecanismo que permite a la ciudadanía participar más allá de la emisión del voto. Del día de la jornada. Del día de la jornada. Permite a la ciudadanía observar prácticamente el desarrollo de todo el proceso electoral, desde que inician la organización de una elección hasta que se emite la última calificación de una elección por los tribunales electorales. Permite a la ciudadanía, comparto la idea que nos da René, permite a la ciudadanía no solamente ampliar las miradas de vigilancia y observación sobre estas partes de los procesos, sino eso, el número de ojos sobre cada uno de esos procesos, permite que mejore la calidad de la toma de decisiones, la calidad del proceso democrático y, una cosa fundamental, la legitimidad de los procesos democráticos. Entre más organizaciones y más personas se involucren en procesos de observación, esperaríamos ver un efecto en un incremento en la calidad de nuestras democracias. Claro, y también mucha más confianza en que el proceso y la elección en general fue realizada de manera correcta y que no hay lugar para errores en los resultados. Muchas gracias, Luis Fernando. Ahora, hablando del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, nos pueden contar desde sus organizaciones por qué decidieron participar en esta convocatoria de este fondo y cuál fue su experiencia al hacerlo. Claro que sí. Bueno, nosotros, nuestra asociación fue fundada en el 88 y a partir del 1994, en el cual ya existía el IFE, fue cuando empezamos a participar en la observación electoral. Nosotros nos hemos especializado y creo que hay un punto importante aquí en cómo especializarnos en la observación electoral, o sea, no nada más abrir, sino también saber dónde focalizar la observación. Nosotros nos focalizamos en las instituciones electorales. Entonces, a partir de 1994, estuvimos con el que era el TRIFE, el IFE, observando y sugiriendo. Y muchas de estas nos las tomaron, muchas de nuestras sugerencias se fueron tomando. Son detalles técnicos, logísticos, políticos, que, bueno, conforme cada reforma que se iba dando electoral, pudo mejorar la elección. Notamos nosotros los mexicanos que, pues, a partir del 94, o sea, ya 30 años, las elecciones han mejorado, ¿no? En sus procesos se han hecho más naturales, más abiertas. Y nosotros, entonces, hemos tratado de participar siempre en estos fondos. En esta ocasión, la verdad es que, pues, teníamos todo programado para hacer todo lo que pudiéramos hacer sin el fondo, porque el INE, la verdad es que pensamos que no iba a tener suficiente presupuesto. Afortunadamente, lograron casi a penúltima hora tener presupuesto en el INE y pudimos inscribirnos y hacer este proceso, que en nuestro caso correspondió al tema de urna electrónica. Si quieres, abundo más ahorita que Luis Fernando nos platique. Claro. Bueno, qué suerte que sí pudieron participar en el fondo. Y antes de que pasemos con Luis Fernando, René, hablaste justo de esta observación más focalizada en las autoridades electorales. ¿Por qué es importante esa parte? ¿Y por qué no solo la observación, pues, en la casilla o en la calle, lo que está pasando el día de la jornada? Las principales irregularidades que había en las elecciones, antes de la creación del IFE, antes de todo esto, se daban en las casillas. Todo esto que está ahora en la historia popular, el carrusel, el ratón loco, el voto de los difuntos y todo eso, los fraudes y todas las fuentes de confianza se daban en la casilla. Entonces pasaba en la casilla. Hace ya muchos años que todas las circunstancias que podemos llamar irregulares, ilícitas, poco éticas o ilegales, ya no se dan en la casilla, porque ya están los ciudadanos, está el INE, está la prensa, están los sacerdotes electorales. Es muy difícil que en la casilla pase algo, sinceramente. Pasan cosas, pero estadísticamente irrelevantes. Todo lo demás está en lo que pasa alrededor del proceso. Este propio proceso que tuvo irregularidades gravísimas por parte de todos los partidos políticos, con las pre, 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 ya no sé cómo llamarlas, que empezaron campañas dos años antes, procesos totalmente fuera de norma y que sobrepasaron a nuestra legislación y a nuestras instituciones. Entonces creo que la observación de las instituciones, su funcionamiento, es muy importante porque son el mecanismo mediante el cual el mexicano parece muy sencillo ir a emitir un voto y que se cuente. Todo ese proceso involucra mucha profesionalización, mucha técnica y además el depósito de nuestra confianza en el instituto. Claro, y de ahí la importancia también de estas organizaciones que observan los procesos electorales. Luis Fernando, ahora sí, cuéntanos cómo fue su experiencia como organización. Nos hablaba René de que ellos pensaban que el INE no iba a tener el fondo. A ustedes también les pasó esto y qué significó el fondo para ustedes en este proceso electoral? También nos pasó, Alejandra. La expectativa era que normalmente los fondos de observación electoral esperas que puedan concursarse y hacerse públicos con el suficiente tiempo para que te dé capacidad no sólo de organizar los procesos, sino ejecutarlos de manera efectiva. Tener poco tiempo para ello tiene un par de limitantes. Uno de ellos, lo pongo sobre la mesa, es que la observación se limite sólo al día de la jornada electoral. La expectativa de los fondos de observación electoral sería que podamos ampliar el espectro y que puedas observar los distintos periodos del proceso. En el caso del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, que es el proceso con el que postulamos al fondo, inició los esfuerzos de observación un año antes. Prácticamente desde el momento, desde septiembre de 2023, que inicia el proceso formal, decidimos publicar un total de seis informes, dividiendo la elección en seis etapas electorales. El inicio del proceso electoral, las pre-campañas, inter-campañas, campañas, jornada electoral y el periodo de impugnaciones. Afortunadamente, el proyecto iba muy avanzado, con más de 160 organizaciones en el país, con 30 organizaciones convocantes, incluso un acuerdo que firmaron todas las autoridades electorales, incluido la mayoría de los consejeros del INE, el Tribunal Electoral y los institutos electorales y tribunales locales. Eso nos permitió que en el momento que se publica el fondo, pudiéramos postular para complementar parte de los esfuerzos y concentrarlo al menos en el informe del día de la jornada electoral y en el informe de las impugnaciones. Es relevante, claramente significó mucho para nosotros porque te da capacidad, te da capacidad operativa, un fondo de esta naturaleza, te da capacidad para poder tener un equipo de trabajo muchísimo más profesionalizado y especializado en la observación, que en este caso lo concentramos en el día de la jornada electoral y en el análisis de las impugnaciones, que por cierto están terminando hacia finales de agosto, o terminaron hacia finales de agosto las últimas impugnaciones, tanto la calificación de la elección presidencial como el tema de la sobrerepresentación. Con eso ya se da carpetazo de cierre y por nuestra parte presentamos estos informes de estas etapas. Bueno, y es muy interesante, Luis, que nos comentas de estas más de 100 organizaciones que estaban participando. Creo que con esto podemos tener la certeza de que había muchísimos ojos en este proceso electoral y era difícil que sucediera algo. Agregó una cosa que compartió René, que le faltó en el tema de las casillas, mencionar a los representantes de casillas. Entonces están todos estos ojos y además los representantes de casillas que tienen un interés directo porque representan a los partidos políticos ahí y por tanto ellos avalan y te dan la firma. Entonces no solamente, y los observadores electorales también, cuando están por casilla. Entonces la cantidad de ojos que estaban puestos sobre la mesa afortunadamente reduce la probabilidad de incidentes, reduce incluso, te diría que el número de impugnaciones también, pero no necesariamente porque los partidos igual van a pelear el resultado, pero sí da elementos a las autoridades electorales para tomar decisiones con evidencia y con las actas en formación y al mismo tiempo generar mucho más confianza en el sistema. Claro, creo que es algo en lo que no pensamos usualmente. ¿Cuánta gente está vigilando estos procesos? Pero es muy bueno saberlos. Entonces, muchísimas gracias por comentarnos esto. Y vamos a seguir hablando sobre estos procesos y lo que hicieron ambas organizaciones en estas elecciones, pero vamos a un corte rápidamente. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención. Infórmate y denuncia. ¡Contamos todas! Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico. Tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas. Un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de Atención Ciudadana. Yo, con mi INE, participo. INE. Dos. Bienvenidos de regreso a Democracia en la Mesa. Estamos hablando sobre la participación política, el voto libre y la integridad electoral en las elecciones de 2024. Para continuar con este tema, vamos a hablar con René y con Luis Fernando sobre cómo eligieron y cómo definieron el ámbito del proceso electoral en el que participarían este año. ¿Quién de los dos quiere comenzar? Bueno, nosotros escogimos el tema del voto en urna electrónica porque es un proceso que venimos siguiendo desde que se comenzó con los primeros pilotos en, por ejemplo, en el estado de Coahuila. Después, en el proceso federal del 2021, se hizo un programa piloto en el estado de Jalisco, que también estuvimos presentes. Y también en las elecciones del 2023 se hizo en el estado de México y en Hidalgo, se hizo este ejercicio piloto de voto electrónico. ¿En qué consiste el voto electrónico? Bueno, pues que se usan urnas que tienen una computadora y que se vota sobre una pantalla. La persona que llega se registra, igual tiene que ser votante y sirve, sobre todo en estos programas pilotos, se usó para urnas en casillas especiales. No se generalizó, se hizo en Nuevo León y en la Ciudad de México se hizo ahora en el 2024. Tuvimos observadores aquí en la Ciudad de México en este proceso de voto electrónico. Yo personalmente fui allá a Monterrey. Ahí estuve en Nuevo León observándolo en varios lugares, en la terminal de autobuses, en el aeropuerto, en varios lugares, viendo cómo se desarrollaba el voto electrónico. Porque no es algo difícil, pero sí es muy novedoso que uno está acostumbrado al papel, al crayón, a la caseta, a depositar su voto así y verlo caer en la urna. Y aquí es una pantalla en la cual aparece un muy fácil uno. Y ya, ya voté. Sí, ya votó, váyase. Entonces, este es muy diferente. Y por eso, pues, estuvimos observando todo el proceso desde la institución, cómo las juntas locales, cómo las juntas distritales colaboraron, cómo se capacitaron entre ellos. Porque, pues, es desde cables, bases de datos, pues, cosas que no se hacen en una casilla normal, cómo se instala en el lugar, porque no se instala en casillas profesionales, se instala en un aeropuerto, en una terminal de autobuses, en un edificio público, lugares que no están hechos para tener ahí. Entonces, desde las extensiones, la planta de luz, el personal capacitado, ¿no? Que supiera, pues, qué es un USB, dónde está la interfase y cosas. Toda la tecnología. Temas técnicos, ¿no? Que no cualquiera. Y luego también, pues, el reclutamiento de los funcionarios de casilla y su capacitación, porque, pues, muchos ya sabemos que hace un funcionario de casilla, ¿no? Ya sabes si aceptas o no. Pero a estos, cuando les tocó ser reclutables, te va a tocar casilla con una electrónica, decían, ¿y cómo se le hace, no? La verdad es que es una capacitación relativamente sencilla. Ya hoy, con la interacción que se tiene con medios digitales y con las pantallas, pues, es bastante universalizada. Entonces, pero, pues, estuvimos viendo desde la capacitación, el funcionamiento y la reacción del ciudadano, ¿no? O sea, tanto cuando le dicen, oye, a pesar de que el instituto en todos los lugares dijo, esta casilla va a ser electrónica, nadie sabía. Todos llegaban a la urna y yo les entrevistaba, decía, oiga, ¿sabe usted que va a ser voto electrónico? Abrían los ojos diciendo, no. Bueno, ya luego los entrevistaba. ¿Cómo vio? Ah, no, sí, muy bien. Pero el susto que les daba decir, ¿cómo voy? ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo se come, no? Es de verdad o es, o sea, parecía un programa de broma, ¿no? O sea, va a votar electrónicamente, espérate, ¿cómo no? Pero todas esas reacciones, todo eso lo estamos viendo también, no solo en lo técnico, sino también en lo humano. Claro, y bueno, en esta ocasión el voto electrónico estuvo centrado en casillas especiales. Pero de acuerdo con lo que ustedes observaron, que justo fue lo que hicieron en este proceso electoral, observar cómo se preparaba y cómo transcurría, ¿consideran que estamos preparados como sociedad en México para transitar hacia el voto electrónico? Esa es la pregunta, esa es exactamente la pregunta. Entonces, voy a contestarla un pasito para atrás. Técnicamente, el instituto está listo, ¿no? Esto podría universalizarse, habría que hacer una inversión en las urnas electrónicas, lo cual facilitaría la participación política. Técnicamente, yo creo que estamos totalmente listos. Ahora, como sociedad, yo no estoy seguro de eso. Tanto en las entrevistas que hicimos, las encuestas y todo eso, creemos que hay una fuerte desconfianza, ¿no? Porque esa costumbre que tenemos de lo físico, ¿no? De sentir el papel, de ver cómo todo eso es parte de nuestra, ahora sí, joven tradición electoral. Y de la experiencia. Y de la experiencia. Y los que tienen o tenemos más edad, pues nos acordamos que antes se robaban los votos, ¿no? Entonces, pues ahora que entra una electrónica, pues dicen, hombre, que no hay hackers y no hay todo eso. Entonces, creo que el reto a vencer y de alguna manera buscar, y tendríamos que buscar una observación mucho más especializada, porque entonces necesitamos ya expertos en datos, ¿no? Porque si me ponen a mí a observar el sistema de voto electrónico, como me lo explicaron aquí en el INE, ¿no? Pues son no sé cuántas programas, ¿no? O sea, pues ver ahí toda la línea de programación y de seguridad, de blockchain y de todo esto que puede dar mucha seguridad a quien es experto, ¿no? Pues a mí me enseñan eso y pues no voy a saber. Pero sí, efectivamente el reto social es generar la confianza en que ese voto es real. Y eso se genera haciéndolo real, ¿no? Que no haya sospechas de nada, de que si un hacker le mete un algoritmo y de que quién sabe qué. Pues es que eso genera desconfianza. Entonces, yo creo que el tema más importante es cómo se genera, cómo el instituto, cómo todas las instituciones electorales generan algo que al ciudadano ordinario de cualquier edad, este votante, dice voy a votar y mi voto va a contar. Aunque sea electrónico. Aunque sea electrónico, ¿no? Exacto. Claro. Y bueno, aparte del voto electrónico, pues hubo muchos otros temas en esta jornada electoral y en todo el proceso, en algunos de los cuales estuvieron ustedes precisamente como observadores. Cuéntanos, Luis, en qué proceso decidieron ustedes participar y cuáles fueron los principales resultados que ustedes obtuvieron. Nos involucramos, Alejandra, en el tema de integridad electoral. No es un tema menor, más bien abarca muchísimas áreas, pero para poder sintetizarlo a quienes nos escuchan, es el análisis de las conductas de los actores políticos y de las autoridades electorales, de forma que pudieran cumplir con lo mínimo que esperamos como ciudadanía para un proceso electoral de calidad, que es que cumplan con las reglas electorales, que los recursos se usen de manera adecuada, que los actores políticos respeten las reglas electorales y las decisiones de las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales. Y lo que hicimos en cada una de las etapas del proceso electoral es analizar eso, las conductas de los actores políticos ya fueran, sobre todo, los que iban a competir electoralmente, los partidos políticos. Después, cuáles eran las reacciones de las autoridades, empezando por el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales. Las decisiones que eran impugnadas, analizábamos cómo reaccionaba el tribunal, los tribunales locales o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y todo eso lo documentábamos en los informes. Luis, perdón que te interrumpa. Nos estás describiendo como todo el proceso y todos los actores que participan en el proceso electoral. ¿Por qué es importante observar justo a todas estas personas que participan en el proceso? ¿Es que, de alguna manera, todos estamos participando en el proceso democrático? ¿O cuál es la importancia de eso? La importancia de verlo es que, normalmente, muchos actores políticos pasan por encima de las reglas electorales y no hay suficiente observación sobre esos procesos. Porque la mayor parte de la observación, al menos la hipótesis que planteamos dentro del grupo, es que la mayor parte de la observación se concentra en el día de la jornada electoral. Y para nosotros la discusión teórica detrás de la observación electoral es que no es el único momento, sino va desde el proceso, desde que inicia el proceso, hasta la última impugnación. Un poco lo que comentaba en el segmento anterior. ¿Cuántos ojos? Hay muchos menos ojos en las etapas iniciales del proceso electoral, en las pre-campañas, en las intercampañas, por muchas razones. Una es porque no existían fondos públicos, como el Fondo de Observación, que estuviera disponible para esos momentos. Es costoso poder dedicarse a temas de fortalecimiento democrático institucional, desde las instituciones, desde las organizaciones de la sociedad civil. Y la estrategia que utilizamos de este lado fue sumar a universidades públicas. Sumamos universidades, sumamos organizaciones que se dedican a la investigación en estos temas y eso nos permite generar capacidad. Entonces, respondiendo a esto, necesitamos más observación en estos periodos, necesitamos observación para que los actores políticos se sepan vigilados con la suficiente antelación y también las autoridades electorales. Lo digo por un par de experiencias que tuvimos en este año. El proceso electoral no empezó el 7 de septiembre, empezó unos meses antes, incluso diría que un año antes cuando destaparon a las primeras personas que competirían para la elección presidencial, al menos en la competencia interna de Morena específicamente, unos meses antes lanzan los procesos abiertos de la elección de coaliciones internas. Decisión que administrativamente avala el Instituto Nacional Electoral, porque no tiene elementos, estaba fuera del proceso. Se va al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral argumenta que son procesos internos. Cuando a todas luces el proceso electoral había iniciado para todos públicamente, ya estaban eligiendo a quienes iban a competir por la presidencia, que curiosamente acabaron en las candidaturas presidenciales, quienes ganaron la competencia interna de ambas coaliciones. Y generas despropósitos posteriores, por ejemplo, en la etapa de las precampañas, en donde el espíritu de las precampañas es que puedas competir de manera interna para poder elegir al mejor perfil. Y tuvimos precandidaturas únicas. Son estos momentos que no existen los suficientes ojos. No es como que estés observando la casilla en ese momento, sino que tienes que identificar el comportamiento de los actores, la reacción de la autoridad administrativa y la respuesta de la autoridad jurisdiccional. En este sentido, todos los actores nos dejan mucho a deber como ciudadanía, muchísimo. Porque no es un tema de los vacíos legales o vivir en la línea de la interpretación de la ley y de la Constitución, sino es reconocer un poco el sentido común de la ciudadanía. Es decir, estamos todos observando que ya estamos en proceso electoral. Las autoridades no logran meter un freno, no logran las medidas cautelares, no son suficientes. Las sentencias del tribunal tampoco son suficientes para contener. Y eso implica que el juego democrático escapa del marco electoral que debería contener ese juego político. Entonces, jugamos mucho por fuera. Y eso fue algo que nos tocó documentar desde el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Ahora que nos hablas justo de estar participando no solo el día de la jornada, sino desde muchos meses antes, que es cuando se está preparando todo lo que va a pasar ese día. ¿Podrías resumir tal vez en una frase alguno de los resultados que ustedes obtuvieron en este proyecto para poder incluir a la ciudadanía en los procesos previos al día de la jornada electoral? Lanzamos un monitoreo de estas conductas electorales en todo el país para una figura que definimos como monitores. Y eso permitió a muchísimas personas alrededor del país inscribirse en una plataforma y participar para vigilar la conducta de actores políticos. Perfecto. Una frase larga. Vamos a seguir hablando sobre este tema y también mucho de lo que nos contó René en el siguiente segmento. Vamos a un rápido corte. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo a todas partes. Con mi INE me identifico. Tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas. Un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de Atención Ciudadana. Yo con INE participo. INE Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas, 45 minutos, 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas, 33 minutos, 23 segundos. Candidatura por el Partido Movimiento Ciudadano, 460 horas, 15 minutos, 57 segundos. ¡Dale clic y conoce más! INE ¡Tres, dos! Bienvenidos de nuevo a Democracia en la Mesa. Estamos hablando sobre la participación política, el voto libre y la integridad electoral. Durante los dos bloques anteriores, ambas organizaciones nos han hablado sobre el trabajo que hicieron en el proceso electoral de este año y una cuestión en la que han tenido puntos en común es sobre la necesidad de incluir tanto a la ciudadanía como a los observadores electorales en las etapas previas a la jornada electoral. René, nos estabas hablando sobre el voto electrónico y quisiera que nos hablaras un poco más sobre la importancia de no solamente el día en el que emitimos este voto electrónico, estar pendientes de lo que está pasando, sino ¿qué pasa en los procesos previos? ¿Qué tan importante es observar y que como ciudadanía también estemos enterados de lo que pasa antes de que lleguemos a esa urna, en este caso electrónica? ¿Por qué es importante que lo sepamos? Bueno, primero porque todo el proceso electoral es permanente, no inicia ni termina el día de la elección. Es una parte nada más de ese proceso. A partir de que pasó la elección y se calificó, pues ahora inicia el siguiente proceso electoral, que no sabemos cuándo se va a llevar a cabo, quizá el 25, ¿verdad? Pero inicia y mantiene todo el proceso electoral, se mantiene con la credencialización, la actualización de listados y la redistricación. Bueno, hay una serie de procesos que suceden. Entonces, observando todo eso, puede, mientras haya más transparencia, uno, la incidencia de cualquier error, vamos a suponer que exista cualquier error, cualquier observación, cualquier cambio, pues quien observa y quien se siente observado tiende a cometer menos errores porque pues me van a vigilar. Y la innovación. En esta elección ya tuvimos, gracias a sentencias del tribunal, a la progresividad de los derechos electorales, pues varias cosas novedosas. Tuvimos, por ejemplo, el voto en prisión preventiva oficiosa, que son las personas que se presumen inocentes, que aún mantienen sus derechos políticos electorales, pero que están en una cárcel y que no han sido ni sentenciados ni liberados y que algunos llevan lustros, ¿no? Entonces, no, hay unos hasta de 15, 20 años, ¿no? Y no han tenido la oportunidad de votar porque no han sido, o sea, mantienen sus derechos, pero pues no los dejan salir a votar. Está el tema de las personas en postración que le avisan desde antes, oye, yo no puedo ir a la casilla. Y hay un esquema muy interesante, muy humano para llevarles el voto con anticipación. Está el voto en el extranjero, que un día de estos, cuando nuestros paisanos voten, esto va a cambiar, ¿no? Tenemos un potencial como de 25 millones de mexicanos que podrían votar, que podrían credencializarse y votar. Y bueno, ya se inició, ya se votó hoy en 15 ciudades, en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa. También ya se hicieron programas piloto. El voto electrónico, tanto en Internet, en el extranjero, como este voto que se hizo en casillas especiales, que facilita mucho un voto, ¿no? Ya que electrónicamente ya generamos muchísimas de nuestras operaciones, ¿no? Mandamos nuestra información, nuestro INE, mándame tu INE. Pagos. Mándame una lana, ¿no? Ya todo lo hacemos en un celular. La tecnología existe para darle seguridad a un voto, que falta la confianza. Entonces, pues toda esta innovación que hay para que podamos ejercer más mexicanos nuestro voto, pasa por incorporar las medidas tecnológicas que ya existen. Y esto viene de un cambio legal, ¿no? Desde las leyes, probablemente hasta constitucionales. Viene desde la adecuación de sentencias del tribunal, la adecuación también legal de todos los convenios internacionales en materia de derechos políticos. Entonces, bueno, el impulso para que haya mejor democracia, para que sea más universal, para que todos los mexicanos podamos votar y para que todos los mexicanos podamos votar de manera también informada. Esos son grandes retos que son permanentes en el proceso democrático de México. Y mencionas un punto crucial, René, que es la confianza en el proceso electoral. Precisamente de eso nos estabas hablando, Luis Fernando, en el segmento anterior. Cuéntanos un poco más sobre qué papel juega la integridad electoral en el tema de la confianza de la ciudadanía, porque lo que más vemos nosotros es el resultado, ¿no? Y dónde está la desconfianza es precisamente en el resultado. Entonces, ¿ustedes qué han podido observar en este tema? Pues creo que la integridad electoral te sirve para aumentar la confianza en el proceso electoral, en las autoridades electorales, en la medida en la que puedes vigilar que las decisiones que toman los partidos políticos, los actores políticos y las autoridades electorales son íntegras, están apegadas al derecho, están apegadas al espíritu que defiende o que no que defiende, que promueve la constitución y el marco electoral, puedes garantizar que ese proceso es confiable, es transparente, es legal, juega en el marco de las reglas que como sociedad nos hemos dado para elegir a nuestros representantes. Creo que ese es el rol de la integridad electoral. Digamos, si lo piensas un poco en definición, prácticamente de diccionario, es quien es probo, quien es recto, quien garantiza como competidor en un proceso electoral, es decir, vamos a competir políticamente con propuestas, con ideas, para lograr una posición de representación del legislativo, del ejecutivo. Y saber que juegan, digamos, que juegan limpio en el proceso electoral, a las personas, a la ciudadanía, te da mucha confianza saber que esa es la disputa electoral. Y el resultado, por tanto, crece en términos de confianza, de legitimidad para las posiciones que vayan a ocupar. Claro, y bueno, puedes estar mucho más segura y seguro, ¿no? Como ciudadano, de que fue una jornada y un proceso limpio. Y puedes confiar, como hemos dicho repetidas ocasiones en este segmento, en lo que estás viendo en los resultados, ¿cierto? Ahora, hemos hablado ya sobre sus resultados, lo que observaron en este proyecto. Y para cerrar, me gustaría que habláramos sobre las áreas de oportunidad o de mejora que ustedes encontraron desarrollando los proyectos en cada organización. René, cuéntanos, ¿qué áreas de mejora encontraron ustedes? Bueno, afortunadamente, muchas. Y digo afortunadamente, porque va a ayudar, entre más se acerque la posibilidad de voto a los mexicanos, va a ayudar a que los mexicanos votemos con más facilidad. Estoy hablando del área técnica, ¿no? Porque, pues, también habría que ver qué hacemos con los partidos políticos, ¿no? Pero en el área del mecanismo democrático, pues, hay varias cuestiones. Primero, ¿cómo hacemos para que esto se pueda universalizar? Para que abaratar el costo de esta democracia, que es tan cuidada, pero tan cara, ¿no? Es de los votos más caros los mexicanos. Entonces, ¿cómo lo universalizamos? ¿Cómo hacemos que todas estas personas que el día de la elección no pueden votar, sea por motivos de salud, sea por motivos de ubicación, sea por motivos laborales, que no sea, este, ¿cómo vencemos el abstencionismo y cómo hacemos que la gente efectivamente ejerza su derecho? La universalización. Segundo, la transparencia. La transparencia en todos los procesos electrónicos se puede tener, ¿no? Es algo escrito, son programas que necesitamos gente que los entienda, que pueda observarlos, que ver los posibles errores, las posibles brechas de seguridad, las posibles intervenciones de manos externas, digamos, en esos procesos. Y yo creo que en esa transparencia, abriendo el proceso, creo que es posible generar confianza. Y el tercer punto va en eso, la certificación. Que no sea una certificación ni del gobierno, de partidos, que son actores interesados en la democracia, sino de la sociedad civil, de organismos internacionales, de gente técnicamente probada, ¿no? Que pueda observar cómo son las cadenas de blockchain y esas cosas que son tan complejas para cualquier persona, hasta para ellos, pero que puedan certificar y decir, nosotros, sociedad civil mexicana o sociedad civil internacional, podemos verificar que ese software y ese tipo de programación y el proceso de voto electrónico es confiable, ¿no? Porque si me lo dice a mí el gobierno, yo no voy a confiar, sinceramente. Si me lo dicen los partidos, menos. Pero si me lo dice gente de la sociedad, gente libre, que puede decir, esto está correcto, esa certificación uno puede decir, ok, vamos a intentarlo. Y yo creo que el primer paso, la primera sugerencia sería que en el próximo proceso electoral se pudiera usar para cuestiones excepcionales, como si se hizo ahora en Nuevo León y en la Ciudad de México, casillas especiales. Ahí hay temas, por ejemplo, que la ley no permite que haya más de 1.500 boletas, cuando podría haber millón y medio sin despeinarse, porque pues es un voto que no necesita boletas, ¿no? No necesita boletas. Entonces, se podría ampliar más y se podría utilizar en otras cuestiones excepcionales, como el voto en el extranjero, como el voto en el celular, como una serie de cosas que pudieran excepcionalmente ir cubriendo estos vacíos para la universalización del voto. Por supuesto, creo que es un punto súper importante. Podríamos transitar a no tener un límite de boletas con esta opción del voto electrónico. Y, Luis Fernando, ¿tú qué áreas de oportunidad o la organización encontraron para futuros procesos electorales en todo este proyecto que ya desarrollaron? Pensaba, Alejandra, tanto en dos cosas. En términos del fondo del proceso o del fondo, más bien por las áreas de mejora, y lo divido. Del fondo en particular, y este mensaje creo que es para el INE, pero en realidad para todo el proceso. Las áreas de mejoras para el fondo de observación, creo que lo primero es la convocatoria y la temporalidad de la convocatoria. Es una reflexión, no solamente de nosotros en esta mesa, es una reflexión abierta de todas las organizaciones que postulan a este fondo. Con mucha facilidad podría meterse en el ciclo presupuestario del año previo para que desde que inicie el proceso electoral las personas puedan tener suficiente tiempo para postular y abarcar un periodo muchísimo más amplio de observación. Aunque muchas de ellas concentren atención el día de la jornada electoral, creo que abrir ese espectro sí está en la responsabilidad del INE. Que sea este fondo independiente, con cierto grado de autonomía, al ser asignado a una organización internacional, creo que se debe de mantener. Lo que mejoraría en esa parte administrativa son los procesos de fiscalización. Los procesos de fiscalización son muy complejos para las organizaciones de la sociedad civil porque tratan, digamos, el actor como sujeto administrativo, tiene el mismo tratamiento que un partido político en términos de fiscalización y creo que son, o sea, digamos, creo que son actores muy distintos y eso mete una carga administrativa burocrática muy fuerte a organizaciones que tienden a ser pequeñas o medianas para absorber esa carga administrativa y fiscalización. Creo que ese es un área de mejora importantísima que podría sustituirse con muchos más mecanismos para corroborar que los recursos fueron efectivamente utilizados de manera adecuada. Ese marco regulatorio creo que es importante modificarlo. Y sobre el reporte de resultados, este me parece un ejercicio extraordinario, Alejandra, me parece importante poder comunicarlo abiertamente y en otros espacios poder difundir con mucho más, con muchísimo mayor alcance el trabajo que hacemos desde las organizaciones de observación. En términos del fondo, entro a muchas, del fondo el proceso electoral es, creo que la democracia interna de los partidos nos sigue dejando mucho, mucho, mucho a deber. Vemos esa disputa interna que hoy no están logrando regular el Instituto Nacional Electoral, ni el tribunal, ni los actores políticos. Es como un espacio intocable, pero es el espacio en donde la democracia, donde la participación de la ciudadanía para poder representar a una población, a un territorio, en cualquier legislativo, en el ejecutivo, creo que eso tiene muchas deficiencias. Y la otra, las sanciones que esperaría que las autoridades sean muchísimo más firmes y contundentes, porque si hubiéramos aplicado el marco electoral en esta elección, muchos actores políticos no hubieran competido para las posiciones que compitieron eventualmente. Muchas gracias, Luis. Los reportes de resultados ya están publicados, los podemos consultar en caso de que nos interese más este tema. Y bueno, pues agradecerles a los dos por su participación en Democracia en la Mesa. Con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una producción más de Democracia en la Mesa de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Síganos en nuestras redes sociales, en donde muy pronto compartiremos estos informes de las organizaciones que participaron en el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. Yo soy Alejandra Padilla. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!